Si no te interesan ese tipo de cosas Pues mejor ve mi video anterior Porque no, este no es de rap, ¿vale? Ni de gaming, es simplemente un vlog Y como dije En el principio de este año Iba a empezar a hacer vlogs No de mi día a día, pero Si intentaría hacer un poco más de contenido variado ¡Feliz Navidad! Les desea Granín ¿Cómo es posible que me haya salido esto A mis plenos 26 años? Bueno, en fin El día de hoy es algo distinto el video Porque hoy es Hoy es Navidad, Feliz Navidad Aunque este video seguramente Lo estén viendo después Pero el día de hoy es 24 de Diciembre y 20 de Enero, no sé por qué Estoy acostado en mi cama, pero Ahorita me levanto, ¿vale? Quiero contarles algo Ahora sí que sí, el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video Y antes de que comience el mismo, permíteme invitarte A que si no has suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento Y activa la campanita para que YouTube te viste cuando yo subo un video Soy un tremendo maleducado Que tengo dentro del canal, obviamente Pero primero que nada Que llegue hoy Porque supuestamente UPS me dijo, me mandó mensaje de que ya estaba en camino Pero UPS es, creo que la peor Bueno, no es la peor compañía Si no es de las compañías que no confío tanto, ¿vale? No confío tanto como en DHL o incluso FedEx Pero bueno, esperamos que sí llegue hoy Vamos a hacer el unboxing Cuando llegue Y aparte me va a llegar otro producto Que tiene que ir con la cámara Pero que yo no esperaba hasta el jueves Y resulta que Amazon me mandó un mensaje de que ya está en camino Así que seguramente llegue hoy Y antes que la misma cámara Nada, vamos a esperar un ratito Vamos a comenzar el vlog Y por cierto Voy a sacar un video Explicando las cosas que quiero para este 2020 Pero, 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 pero Pues para los que estén viendo este video Feliz Navidad Y prospero año nuevo Y pues nada Pues nos vemos hasta que llegue la cámara ¿Por qué todos los youtubers hacen eso? Ya a mí no me sale ¿Cómo le hacen? ¿Y si aplicamos otra? Digamos que tengo que ir a la tienda por algo que se me olvidó Y tengo una pésima suerte Así que tengo que apurarme Y normalmente Tengo una pésima suerte Y llegan cuando no estoy Entonces Lo bueno es que quizá aquí cerca Pero esperamos que no llegue Y si no, pues por eso traigo el celular Normalmente cuando salgo así cerca No traigo el celular Pero en esta ocasión Tuve que sacarlo y aproveché por vloggar Vale, pues no Si lo conseguí Regresé de la tienda Esperé un rato Y por fin me llegó el primer pedido ¿Vale? Que es este Es el de Amazon No es el importante Pero es uno de los que les quiero mostrar en este unboxing ¿Cuál fue lo bueno de este pedido? Y resulta que me llegaría hasta el jueves Después El día de ayer Me metí a ver pedidos Por X o Y razón Y me resultaba que me iba a llegar Supuestamente hasta enero Hoy en la mañana despierto Y Santa Claus me dijo Te llega hoy Así que Ya llegó De hecho llegó antes que la cámara Entonces vamos a esperar un ratito más Cuando esté la cámara Pues entonces haré el unboxing de ambos productos Pues contra todo pronóstico El día de hoy Llegó ¿Vale? Contra todo pronóstico Llegó Esta Belleza Así que Voy a ir Ahorita A mi estudio Y vamos a hacer el unboxing Correspondiente A ambos productos Así que Pues Ya no voy a utilizar la mano Así que vamos La verdad Es que no creí que llegara hoy Porque Primero que nada El 24 Supuestamente Me debió haber llegado El 26 Que es jueves Pero Hubo bondad De los corazones De bañía De mensajería Voy a dejar de par Loterías Y vamos a ver Que es lo que trae El primer paquete ¿Vale? El primer paquete Es este ¿Vale? Ya logré abrirla A ver Este unboxing Lo estoy haciendo Por dos razones La primera Porque quería compartir Un logro en el canal En el sentido De que Gracias a ustedes Pues Me animé a hacer esto Y la segunda Es por el hecho De que Quería un poco más de calidad Pero no quería utilizar El celular ¿Vale? La verdad Es que graba bastante bien El problema Es que no me acostumbro A que el lente Este en un costado Y yo tenga que estar Mirando Así Miren El lente Está aquí ¿Vale? Yo Bueno De este lado De este lado Hacia acá Entonces yo tengo que estar Viendo así Pero no me acostumbro A estar viendo así Y sin querer Ver hacia la pantalla Pero en cambio Si yo estoy viendo la pantalla Ahí Pues entonces Si Se ve extraño el video ¿Vale? Por lo tanto Decidí comprar Esta cámara Como regalo para mí Por navidad Y a lo mejor Si ustedes están buscando Una cámara Están empezando O van Tienen la idea De comenzar en YouTube Pues puede ayudarles Esto ¿Vale? Así La cámara por si Son la que estaba Más cara Que el paquete Que agarré Realmente No entiendo por qué En este paquete Viene lo que es La cámara Viene esta bolsa Bueno Mochila más bien Para la cámara Y también viene Una memoria De 32 gigas Que es Y por último Aquí está La cámara ¿Vale? Es una Sony A6400 Este Nada más Para reafirmar El nombre correcto De la cámara Es Alpha 6400 No A6400 La cámara No es Nada barata La verdad Tenía más opciones Que ahorita Más adelante Voy a hablar de ella Me decidí por esta Porque Realmente Me agradó El producto Vamos a hablar De manera muy general Porque esto es un unboxing Y yo no soy un experto ¿Vale? Así que Pues nada Tenemos aquí Pues Instructivos Voy a utilizar Ambas cámaras O sea Me refiero A que Voy a utilizar Tanto Esta cámara Esta cámara Es una Logitech De hecho Miren Les voy a enfocar Ahí está ¿Vale? Esa cámara Es con la que yo grabo Las reacciones Y es una webcam Es una Logitech C920 Me parece No es una mala calidad Como están Podiendo apreciar Y esta Con la otra Con la que estaba grabando Es con mi Huawei Que ya lo había comentado Pero bueno En fin Aquí tengo El cable También está La batería La correa Este es El Cargador De la batería Aquí tengo Un USB A micro USB Otro conector ¿Vale? Bueno Más bien Este es como Un adaptador Una cosita Realmente Tendría que checar bien Que es Pero bueno La cámara Yo la vi en persona Y se me hizo un poco grande Pero Creo que ya teniéndola En la mano No es tan grande ¿Vale? ¿Vale? Aquí está La cámara ¿Vale? Y ignoren esto Es el desorden Y de hecho Aquí está el otro paquete Que ahorita vamos a abrir Totalmente emocionado ¿Vale? Con cuidado No se vaya a caer Y aquí rompo todo Bueno pues aquí está La cámara ¿Vale? La cámara venía con El lente El lente básico Que es Un 1650 Ya quité El protector Y aquí está La cámara La particularidad De esta cámara Es que Tiene No sé si se logra ver ahí Pero bueno Tú ya tienes la cámara Y obviamente Te estás viendo Estás viendo Al lente Y puedes ver Una miradita hacia arriba Y realmente No queda para nada Pero para nada mal ¿Por qué lo digo? Porque hay otras que se abren Hacia un lado O bueno Tienen el panel giratorio Es más cómodo ver hacia arriba Y queda mejor en los videos Ver hacia arriba Que ver hacia un lado Es lo que me pasaba Con el celular Entonces ¿Por qué elegí esta cámara? Estos son unos tips Que yo les puedo dar A la hora de elegir Una cámara Obviamente yo no soy un experto Pero para nada Pero obviamente Cuando vas a comprar algo Te informas Antes de adquirirlo ¿Vale? Más si es un producto Tan caro Y un producto Que pues tú necesitas Necesitas conocer La cámara O las cámaras Los distintos tipos de cámaras Para poder elegir una Que se adapte a ti Y obviamente A tu presupuesto A menos que tengas Un gran presupuesto Y bueno Más bien no te importe El presupuesto Y lo que quieras gastar Entonces cómprate La mejor cámara Pero para este tipo De situaciones Yo elegí esta Porque es pequeña Es práctica La puedo llevar A cualquier lado Para los planes que tengo Me va a ayudar bastante Obviamente necesitaba Aumentar la calidad De los videos Grabar en exteriores Que es lo que quiero No solo quiero Que el canal Se estanque En reacciones ¿Vale? A lo que voy es Yo estaba entre varias cámaras ¿Vale? Tenía por parte de Canon La M6 Y la M50 La M50 Es como que la más famosita Entre los youtubers O las personas Que se dedican A crear contenido Para youtube Luego Por parte de Panasonic Tenía en mente La Lumix G7 Y su versión O su hermana mayor La Lumix G85 Y por parte de Sony Tenía solo la A6400 Aunque este año Salió la A6100 Que básicamente Es un recorte De esta O sea Estaba casi Al mismo precio ¿Por qué no elegí Las otras Sobre esta? Bueno Yo lo que necesitaba Primero Primero que nada Lo importante Es que tenga Una pantalla Reversible Porque obviamente Eso hace más práctico El grabar tus videos A lo que me refiero Es Yo con la webcam Pues obviamente Tengo mi monitor Que me sirve Como para pantalla Pero si quiero Grabar en exteriores El celular Tendría que forzosamente Grabar con la cámara frontal Y sabemos que la cámara frontal No es la mejor cámara Del celular La mejor cámara Se encuentra en la parte trasera Pero grabar con la parte trasera Es complicado Porque no te puedes ver No sabes El encuadre perfecto Si te está enfocando a ti Si vas a comprar una cámara Necesitas una Que tenga una pantalla reversible Cosa que tenía Todas las que yo mencioné ¿Vale? ¿Por qué me decanté por esta? Bueno La M6 Tiene una hermana mayor Que es la Mark II Era una de mis otras opciones Pero la descarté Al saber que era un poco Era más cara Que esta a 6400 La M6 Aquí en México No la encontré Tenía que importarla Entonces eso aumentaba Un poco el precio Y a pesar De que me salía Todavía un poco más barata Que esta a 6400 Yo lo que quería Era una calidad Que ofreciera mejor Que mi celular En cuanto a video Las Sony Y las Panasonic Son de los mejores O al menos De lo que yo tengo Leído Y comprendido Son de los mejores Para videos Canon Es un poco más Hacia fotografía Corrijanme Si me equivoco Expertos de YouTube Entonces descarté Canon La M50 de plano El modelo no me gustaba Es demasiado grande Para mi Entonces no me gustaba Sinceramente el modelo Entonces la descarté Obviamente no te vas a comprar Algo que no te guste tampoco Eso me quedaba Con la Panasonic Y la Sony ¿Vale? Por parte de la Panasonic Tenía la Lumix G7 Y la Lumix G85 De hecho La Lumix G7 Era la cámara Que yo iba a comprar ¿Por qué? Porque estaba barata Y porque ofrecía Buena calidad de video El problema Era que era demasiado grande Y me la pensaba mucho Por ese aspecto Segundo No tenía Estabilizador de imagen Y la tercera Es el autoenfoque Que tienen las Panasonic Al menos en sus versiones Más recortadas En gama media Gama baja Entonces Esas tres cosas Me hicieron ver Hacia su hermana mayor La Lumix G85 ¿Cuál fue el problema? Bueno La Lumix G85 Era un poquito más grande Que la Lumix G7 Por lo cual Era ya Si quería salir a grabar Con esa cámara Pues iba a estar Un poco complicado Más aparte Si insertaba Un micrófono externo Pues obviamente El setup Iba a ser todavía más grande La segunda Si tenía estabilizador de imagen Y era muy bueno El problema Era el enfoque El autoenfoque No es el ideal No es tan bueno Como esta Sony Y tampoco estaba aquí en México La tenía que importar Y me salía Casi al mismo precio Que esta Sony 6400 Otra cosa La pantalla De la Lumix G85 Se hacía hacia un lado Y al final Me decanté Por la 6400 Por el enfoque No tiene estabilizador En imagen Más sin embargo Creo que eso se puede Suplementar Tanto con un lente O con un buen trípode No voy a entrar En detalles De las especificaciones Simplemente decir Que estoy súper contento Al principio Si me la pensé Porque Pero no es nada Barato esto Pero es algo Que ya tenía planeado Esta va a ser Mi cámara principal Para muchas cosas Que tengo Pensadas en el canal Que ya hablaré En otro video Más adelante En esta ocasión No les voy a mostrar Cómo graba Va a ser en un video Donde compare Esta cámara Contra esta cámara ¿Vale? Ojo Con esto no quiero decir Que va a cambiar Totalmente El contenido del canal Voy a seguir con las reacciones Porque amo Hacer reacciones Acerca de freestyle Más sin embargo Creo que también Tengo que modificar un poco Y crear nuevo contenido Porque Hay que decirlo Siento que las reacciones Son un poco vacías ¿Vale? Quiero Aportar un poquito más No estancarme lo mismo Entonces Para eso necesito Una buena cámara Se me olvidaba Ponen el segundo paquete Que me llegó el día de hoy Otro problema Que tiene esta Sony A6400 Y esto si me da risa Porque Algún ingeniero Brillante Se le ocurrió Vamos a Poner la pantalla Hacia arriba Eso nos va a dar Un gran gran plus Y eso Y eso resuelve Bastantes cosas Para los bloggers Que quieran Empezar su contenido Eso va a ser Una cámara perfecta ¡Wow! Todo el mundo aplaudió ¿No? El problema Radica En que Obviamente Sigue siendo una cámara Y el micrófono Una cámara No es perfecto Por lo cual Adquirí Este micrófono ¿Vale? Rode Video Micro El audio De la cámara Es bueno Bueno A los reviews Que obviamente Vi antes de comprar La cámara Pero no es tan bueno Y para lo ver En exteriores Necesitaba Un micrófono Lo cual es Este que está aquí ¿Vale? Ahora Ya que Conocimos La brillantez Del ingeniero Que creó la cámara Es como todas las demás No es perfecta ¿Vale? Realmente es risible Porque esta cámara Me recuerda A mi desempeño En Fortnite Yo puedo hacer Una Tener Una partida gloriosa Y después Compensarla Con una Partida Digamos Un tanto Risible Al ingeniero Creador De esta cámara Se le ocurrió La brillante Idea De poner La cámara Reversible ¿Vale? Que es esta Sin embargo También se le ocurrió La brillante Idea De poner El micrófono El adaptador En la parte De arriba Por lo cual Quedaría así Y entonces Si tú te quieres Grabar Y ahora te puedes Ver O sea Y eso es solamente El adaptador Porque si yo le pongo El micrófono Que lo tengo Por la parte De aquí Pero mira Queda así Entonces yo ya no Logro verme Nada Entonces es como De Si ya tenías Las cosas bien Hechas ¿Por qué no Lo pusiste En otro lado Mi hermano? Por ejemplo Lo que tienes que hacer Es comprar un adaptador Cosa que yo ya hice Simplemente quería Enseñarles Esta nueva Adquisición Para mi Será de 2020 Pues nada Si tú estás pensando En comprar Alguna cámara Pues a lo mejor Esta podría Ayudarte ¿Vale? Ya tenemos Los puntos a favor Que son La cámara reversible No tiene Estabilizado en el cuerpo Pero la puedes Suplementar con En el lente Y también Comprar un estabilizador En forma de trípode Por así decirlo Y el enfoque Es muy bueno Otro de los problemas Es el micrófono Pero bueno Eso ya se puede Solucionar también Espero que te haya gustado Si es así Por favor deja tu like Suscríbete Si no eres suscrito Y activa la campanita Para que YouTube Te avise cuando Yo subido Una vez dicho esto Esto Yo te despido No sin antes Recordarte que te veo En el siguiente video Ahora si con más Rap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!